Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cristian y están viendo Casual Variado. Antes de comenzar este video tengo que darle las gracias a todos los miembros de Casual Variado. Muchísimas gracias por apoyar mi canal. Y ahora sí, platiquemos sobre los Caution EACH G9000. Este producto que tan solo me costó 300 pesos mexicanos a través de Mercado Libre. También los busqué en Amazon pero costaban 400 y obviamente también hay una versión en rojo pero que es un poquito más costosa. Pero por lo pronto los pedí a través de Mercado Libre por 300 pesitos. Ahora la pregunta es si por ese precio pues valen la pena. ¿Podrán pasar la prueba de lo bueno, bonito y barato? No lo sé Rick, vamos a averiguarlo. Haré prueba de audio, prueba de micrófono y también los voy a conectar a mis consolas de videojuegos. Caution EACH Pro Gaming Headset G9000 Compatibles con laptop, PC, celular y tablet. Creo que les faltó poner consolas de videojuegos pero por eso mismo los voy a conectar a Playstation, a Xbox y a la Nintendo Switch. En la parte de atrás tenemos las especificaciones, los drivers van a ser de 40 milímetros, el cable va a medir 2.1 metros de largo, la verdad es que está bastante largo. Y van a estar fabricados obviamente en China. Vamos a sacarlos. ¿Y qué es lo que vamos a tener en la caja? Vamos a tener un instructivo, vamos a tener un splitter por 300 pesos, vaya está bastante bien. Y algo curioso es que vamos a tener un cable para extender el USB, lo cual también me parece grandioso. Y además vamos a tener nuestras protecciones para el cable USB, miren chequen esto, y también para el 3.5 milímetros. Así que muy bien, vamos a tener aquí los auriculares, déjenme sacarlos de la bolsa y vamos a revisarlos. Ok amigos, pues aquí tenemos nuestro producto, algo interesante es que el cable es bastante grueso, trenzado. Y de este lado vamos a tener pues nuevamente USB y 3.5 milímetros. Obviamente es un cable bastante corto y a la hora de jugar videojuegos puede llegar a estorbar. Pero justo lo interesante es que podemos extender este cable junto con este y lo podemos conectar directamente a nuestra consola de videojuegos. Obviamente para que se encienda la luz de estos auriculares y si no también los podemos conectar a una toma de corriente. Recordemos que podemos utilizar un cargador de celular normal, de esos que dicen 5V, o sea 5 voltios, y van a encender. Ok, así que esto está bastante cool y aquí vamos a tener un control para subir y bajar el volumen. Y pues vamos a tener el switch para encender y apagar el micrófono. Ok, y vamos a revisar los auriculares que se sienten bastante ligeros. Obviamente por el precio la calidad de los plásticos pues sí se siente muy económica. Pero lo interesante es que por ejemplo, si tú no tienes cabello, la diadema está bastante bien acolchonada. Obviamente esto se siente de un plástico muy económico, así que no sé qué tanto tiempo pueda durar. Pero lo interesante es que vean, la diadema trae un refuerzo. O sea, hay productos mucho más costosos que ni siquiera traen una diadema reforzada, así que eso me parece bastante bueno. Algo que sí noto es que no se abren demasiado. Vamos a ver si me quedan. Y pues bueno, vamos a tener negro brilloso, lo cual obviamente se raya fácilmente y atrae mucho el polvo. De este lado vamos a tener el micrófono que baja de esta manera, va a subir de esta manera, pero no suena ningún clic. Así que pues, al parecer nada más vamos a poder silenciar el micrófono utilizando este control. Ok, y pues vamos a tener las almohadillas que no se ven tan grandes, se ven un poquito pequeñas, pero se sienten muy bien al tacto. Obviamente esto es plástico y puede generar mucho calor y además pues no están muy suaves que digamos. Se sienten un poquito duras y ahorita voy a revisar la comodidad. Obviamente el cable no es removible. Ok amigos, pues acabo de conectarlos por USB a mi computadora y chequen, tenemos iluminación en ambos lados. Ahorita voy a apagar la luz para que la puedan ver con más detalle. Y pues vamos a hacer una pequeña prueba de resistencia. Que no está nada mal, recordemos que la diadema viene reforzada. De hecho no le suena absolutamente nada. No hay ningún tipo de craqueo, no suenan los plásticos. Porque por ejemplo, me acuerdo que probé los Logitech G332 si no me equivoco. Y todos los plásticos crujían de una manera muy extraña, pero aquí no pasa eso. Así que pues me los voy a poner. Ya abrí la diadema al máximo. Vamos a ver si me quedan. Y o si. Me quedan así justito a la medida. Pero si tú tienes una cabeza muy grande o a lo mejor y tienes mucho cabello, es probable que no te queden del todo bien. Lo interesante es que la oreja si me entra perfectamente bien. Así que están bastante cómodos. Y pues también aíslan hasta eso bien el ruido exterior. Obviamente se los digo porque vivo en una calle muy transitada. Y aunque yo esté grabando por ejemplo este video en la noche, siempre andan pasando camiones y es muy molesto. Y pues obviamente si escuchan música y están jugando, yo creo que ahí sí no van a tener mayor problema con escuchar ruidos del exterior. Voy a bajar el micrófono. Y pues bueno, quedaría más o menos de esta manera. Y como yo sé que muchos de ustedes utilizan lentes, pues yo tengo lentes aquí para ver qué tal la comodidad. Vamos a ver. Déjenme los coloco correctamente. Y pues wow, no ejercen mucha presión. Es muy poquito. Es probable que a lo mejor después de una hora tengan que hacer una pausa. Pero la verdad es que no está tan mal. Así que por el momento la verdad es que me está sorprendiendo bastante este producto. Porque viene muy completo por $300 pesos mexicanos. Wow. Si tú ya tienes este producto, por favor comenta en la sección de abajo. Para que todos sepamos qué tan buenos te han salido. Porque esa es la pregunta. ¿Saldrán buenos a la larga? ¿O se van a descomponer rápidamente? ¿Vale? Así que pues pasemos a hacer una prueba de micrófono. Y pues obviamente voy a hacer una pequeña prueba de audio. Y me voy a conectar a las consolas de videojuegos. Ok amigos. Pues en este momento me están escuchando a través del micrófono. De estos Caution Edge Pro Gaming Headset G9000. Déjenme acerco un poquito más el micrófono. Ah, de hecho no se puede. Bueno, 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 bueno. Si no, nada más lo puedo subir un poquito más. O lo puedo bajar de esta manera. Vamos a ver qué tal se escucha. ¿Y saben qué? Déjenme apagar el switch. Vamos a ver si funciona. En 3, 2, 1. Sí, bueno, bueno. Ahí ya me deben de estar escuchando nuevamente. Aquí atrás estamos viendo el video del shampoo de Dragon Ball Z. Lo pueden comprar en Walmart. Y no, Walmart no me está pagando ni un solo peso por esta publicidad de gratis. Pero pues me pueden ayudar viendo ese video. Está en mi canal. Y la verdad es que huele bastante rico. Y ahora sí, déjenme apagar con mi celular la luz de la habitación. Y listo. Y esto es para que vean ustedes la iluminación de estos auriculares. Se encienden en azul. Nada más en azul, pero está bastante cool. Yo me quiero imaginar que el producto en rojo, pues, se debe de encender en rojo. La verdad es que no lo sé, pero pues también estaría interesante averiguarlo. ¿Vale? Y ahora sí, pasamos a hacer una prueba de audio. A ver qué tal se escuchan. Para la siguiente prueba de audio voy a colocar dos micrófonos de solapa de la marca Shure MVL. ¡Vom schwarzen man! ¡Vom schwarzen man! Ok amigos, ¿y qué tal la prueba de audio? Bueno, para empezar ahorita me están escuchando a través del micrófono de este producto. Y es que me acabo de conectar directamente a mi celular. Chequen esto, chequen esto. Yo, por ejemplo, grabo con un iPhone. Nada más le pongo el adaptador. Y listo. Y wow, o sea, hasta el micrófono suena bastante bien. Déjenme ver si lo puedo silenciar. Ahí les voy, ¿eh? Voy a apretar el switch. Sí, bueno, bueno. Ya me deben de estar escuchando. Así que el micrófono está bastante decente. Y en cuanto a la calidad de audio. ¡Híjole! ¿Cómo hay chinos que saben hacer los productos buenos, bonitos y baratos, eh? La verdad es que tenemos muy buen bajo. Hasta para escuchar Rocky Metal está bastante decente. Y de ahí siento que se salta a las frecuencias altas. O sea, los agudos, pero están bastante bien nítido. Las voces se escuchan perfectamente bien. Así que es un sonido bastante agradable, al menos para mí. Y les repito, por 300 pesos mexicanos. ¡Wow! Solo déjenme hacer las pruebas en las consolas de videojuegos. Y de ser que se escuchen bien. Vaya, buenos, bonitos y baratos. ¡Qué impresionante! Ok, amigos, vamos a hacer las pruebas con las consolas de videojuegos. Una cosa, serían perfectos estos auriculares con todo y el precio. Si se pudieran girar, pero bueno, no se podía pedir todo por 300 pesos mexicanos. Ahora, para no perder tanto el tiempo y no hacer este video tan largo. Les platico rápidamente que con la Nintendo Switch simplemente se conectan por acá arriba. Esta es la Nintendo Switch normal y listo. Les recuerdo que nos limita un poquito el volumen, pero se va a escuchar perfectamente bien. Ok, y ahora lo que voy a hacer es, obviamente, utilizar donde está el cable. Ah, por aquí está. Miren, simplemente para alargar el cable USB, agarran un cuadrito, dice 5 voltios. Es un cargador normal de celular. Este es el cable con el que venían los auriculares. Yo creo que ha de venir un poco más de un metro. Y lo que voy a hacer en un momento más es, obviamente, conectarlos. A ver, de esta manera, para extender el cable. Que van de este lado. Y listo, vamos a tener un cable todavía más largo para conectarnos a una toma de corriente y poder encender la iluminación. Y ahorita voy a hacer también una prueba con el micrófono en PlayStation. Y después me voy a pasar a un videojuego en Xbox. Por ejemplo, Halo. A ver qué tal se escucha. Ok, amigos. En la PlayStation 5 me voy a configuración. Me bajo a sonido. Y en sonido me voy a micrófono y ajustar nivel de micrófono. Y como pueden ver, ahí está la entrada. Vean esto. O bueno, más bien, escuchen esto. Voy a poner el micrófono de solapa. Haciendo una prueba de micrófono. Sí, sí. En PlayStation 5. Perfecto, amigos. Entonces, ahí está. Funciona perfectamente bien. Y déjenme salto a Xbox Series X. Ok, amigos. Ahora sí estoy conectado a mi control de Xbox. Nos vamos a ir a configuraciones. Y vamos a entrar en donde dice general. Salida de audio y volumen. Y ahí dice audio de los audífonos. Normalmente está en estéreo sin comprimir. Se puede poner en Windows Sonic para auriculares. Y se va a escuchar bien. Pero les recomendaría que descarguen la aplicación de Dolby Atmos. Porque también les puede servir para estos auriculares. O para los que ustedes conecten. Y aquí en la configuración vamos a ponerle ahorita Dolby Atmos. Y voy a abrir por acá la aplicación. Nada más déjenme ver en dónde está. Así que vamos a checar ahorita rápidamente la aplicación de Dolby. Una vez abierta la aplicación de Dolby. Nos vamos a donde dice productos. Seleccionamos Dolby Atmos para audífonos o para headphones. Listo para usar. Ya está palomeado. Nos vamos a configuración. Y aquí van a poder ajustar ahora sí que el audio de sus auriculares. De hecho los van a poder ecualizar. Tengo por aquí yo ya mi ajuste. De hecho si quieren se los comparto. Y les puede funcionar con los auriculares que ustedes conecten. Así que pues pasémonos directamente a un juego. En este caso podemos pasarnos por ejemplo a Halo. Y les voy a poner también ambos micrófonos de solapa. Para que ustedes más o menos se den una idea de cómo suena. Ok amigos pues ya estoy en el juego Halo Infinite. Y un miembro del canal este Javier91. Me dijo oye por qué no cierras los ojos. Y tratas de percibir de dónde vienen los enemigos. Para ver qué tan buen trabajo hacen los auriculares. Entonces pues también voy a hacer la prueba en este momento. A ver si no me matan luego luego. Pero bueno vamos a darle. A ver si no me matan luego. Ok amigos pues si cerré un momentito los ojos. Y alcanzo a percibir perfectamente del lado derecho o del lado izquierdo los enemigos. La música se escucha impresionantemente bien. Escucho prácticamente los tambores del lado derecho o del lado izquierdo. O sea la separación estéreo es muy buena. Y la música en general si se alcanza a percibir como surround. Como en 360 grados. Pero si habría que hacer más pruebas disparándole a los enemigos. Para ver si los alcanzamos a percibir también desde atrás. Les recuerdo nada más que tengo Dolby activado. Ok Dolby Atmos activado. Y les recomiendo que descarguen la aplicación. Normalmente cuesta alrededor de 269 pesos. Y a veces está de oferta ¿vale? Así que vamos a seguir dándole rapidísimo a Halo. ¡Suscríbete al canal! Ok amigos. Y en general ¿qué me parece este producto? Los G9000 de Cotion EACH. La verdad es que la marca en ningún momento me mandó este producto. Yo lo mandé a pedir porque un suscriptor llamado Leo MC. Si no me equivoco. Hace como tres meses me escribió en otro video. Pidiéndome que los revisara. Así que Leo si estás viendo este video. Te mando un saludo. Y pues aquí lo tienes. Honestamente por 300 pesos mexicanos. La verdad es que tenemos un micrófono decente. Un audio bastante decente. Y en los videojuegos también se van a escuchar bastante bien. Y si no me equivoco. Un miembro del canal. Este Javier91. Este Javier91. Ya los tiene. Así que por favor Javier. Escríbenos todo tu comentario en la sección de abajo. ¿Qué te parece este producto? Y ya sé cuánto que los compraste. ¿Siguen funcionando bien? Porque eso es lo importante. A mí lo que me preocupa es la durabilidad. Pero yo creo que oficialmente. Y también dependiendo de tu comentario Javier. Pues puedo decir que este producto. Los G9000. Son buenos. Bonitos. Y súper baratos. Y muy completos. Porque además les recuerdo. Que tenemos obviamente este cable USB. Y además de todo. También tenemos por acá. Un splitter. Así que no es por nada. Pero este producto. Está mucho mejor que otros productos. Más costosos que he probado. Y sobre todo. Viene muy completo. Así que yo no sé cómo le hace la marca. Para poder sobrevivir. O para ganar algo de dinero. Con ese precio tan loco. Pero pues. Ahí lo tienen. Caution EACH G9000. Un buen producto. Por el precio. Muy decentes. La verdad. Así que pues. Si les gustó este video. Por favor. Regálenme un like. Yo soy Cristian. Esto es Casual Variado. Y si me quieren escribir. También lo pueden hacer a través de Facebook. Como Casual Variado. En TikTok. También estoy como Casual Variado. Y en Instagram. Casual-Bajo Variado. Listo. Nos vemos en un siguiente video.